En la siguiente diapositiva vamos a proponer varios casos clínicos y vamos a intentar plasmar toda esta teoría a la práctica. La fluidoterapia yo os digo que es un tema muy complejo, no hay protocolos predefinidos, para una sola patología puede haber varias pautas de fluidoterapia. Nosotros vamos a proponer la que hemos comprobado en la bibliografía que hemos consultado y a ver si os sirve. Vamos a empezar proponiendo una dieta absoluta, cualquier situación en la que necesitemos mantener al paciente sin vía oral, es decir, una dieta absoluta, solo con fluidoterapia. Ya os digo que esto depende de muchas variantes, de si el paciente es diabético, de si no lo es, de si tiene una enfermedad renal crónica, de si tiene una insuficiencia cardíaca, pero bueno, más o menos y de manera general, proponemos dos opciones. Una opción podría ser un suero glucosalino, 2.500 mililitros a pasar en 24 horas, se cumpliría con el aporte de glucosa necesario y podríamos también asociar 40.000 equivalentes al día de potasio. Otra opción podría ser 1.000 de suero fisiológico alternado con 1.500 de suero glucosado al 5%, a pasar en 24 horas, en total 2.500 de suero. Si el paciente fuera diabético, deberíamos especificar a la enfermería que estos sueros deben ir en I. ¿En I por qué? Porque así irían los dos a la vez y no habría momentos en los que el paciente solo estuviera con glucosa o solo estuviera con fisiológico. Es decir, que constantemente el paciente tuviera un aporte de glucosa. En este caso proponemos algo más concreto, una gastroenteritis aguda en un paciente joven en el que podríamos colocar una fluidoterapia con suero glucosalino, unos 2.500-3.000 mililitros cada 24 horas. Nos tendríamos contraindicación por síntomas congestivos, por síntomas por edema, por este tipo de clínica. Podríamos colocar unos 40.000 equivalentes de potasio también al día y en función de las pérdidas que hubiera de más, podríamos recalcular la fluidoterapia. Esto podría ser una fluidoterapia perfectamente válida para una gastroenteritis aguda en una persona joven. De este caso me gustaría recalcar en un accidente cerebroascular que no habría que utilizar un suero glucosal 5% ya que el edema que pudiera haber de base, el edema cerebral, se podría aumentar y podríamos aumentar los déficits neurológicos y las secuelas. En la bibliografía que hemos consultado recomendaba unos 1.500 mililitros cada 24 horas inicialmente de suero fisiológico al 0,9% y sobre todo también decían o recalcaban la importancia de mantener las tensiones arteriales discretamente elevadas. No había que disminuirla excesivamente ya que podíamos contribuir a la hipoperfusión. Y para acabar con los casos clínicos queríamos compartir con vosotros un caso real que vimos en el hospital de Balmes en las urgencias una hiponatremia moderada. Recordar que era un sodio entre 125 y 115. Lo primero que hay que hacer con estos pacientes es detectar qué síntomas trae y desde cuándo. También localizar la causa que es lo que lo está provocando y por supuesto retirarla o tratarla y poner una fluidoterapia correcta. La corrección de la hiponatremia debe ser lenta, en concreto del sodio, de la hiponatremia, ya que podríamos hacer una amilosis central pontina, que sería una recuperación transitoria del paciente con un empeoramiento brusco posterior que sería con una confusión y una focalidad neurológica. El caso era un varón de 81 años que estaba en tratamiento con anticonvulsivante, con helicarbacepina, que refería a astenia y debilidad generalizada de 3 días de bursón sin otra clínica. Entonces la exploración era normal, la radiografía de tolas también y simplemente a destacar que en la bioquímica había un sodio de 121, una homolaridad de 263, una gaso normal y en la orina la homolaridad en orina era de 570 y el sodio en orina era de 69. Entonces siguiendo el esquema lo que teníamos era una hiponatremia hiposmolar eugolémica con un sodio en orina mayor de 20 y una homolaridad en orina mayor de 100. El diagnóstico diferencial podría ser un CADH, un hipotiroidismo o insuficiencia adrenal. Nosotros en urgencias lo orientamos por el tratamiento, los antecedentes y la anamnesis lo orientamos con un CADH. De todos modos se ingresó en interna y se inició fluidoterapia. La fluidoterapia consistió en una restricción hídrica, que eran unos mil mililitros de suelo fisiológico a las 24 horas. En el caso de que hubiese tenido síntomas congestivos podríamos haber añadido furosemida. Se suspendió el tratamiento con helicarbacepina, que era la causa de la hiponatremia. Mejoró progresivamente con la sueroterapia y se descartó el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal, que era el diagnóstico diferencial que se propuso y por lo tanto se confirmó el CADH. Para su epilepsia se quitó la helicarbacepina y se sustituyó por el helicarbacetam. Como conclusión, individualizar los tratamientos de sueroterapia. Ya os digo que no hay protocolos preestablecidos. Para una sola patología puede haber varios tipos de pautas de fluidoterapia. Sobre todo conocer la indicación de cada suero, conocer las complicaciones que puede haber y monitorizando y revaluando este tipo de pautas cada 24 horas probablemente evitemos muchas complicaciones y haremos una buena pauta de fluidoterapia.